Buenos días, martes 7 de marzo de 2023. La Central Obrera Regional del Alto destacó las obras entregadas por el gobierno central a favor de los salteños que cumplen 38 años de aniversario este 6 de marzo. Muy importante el trabajo que está realizando nuestro presidente Luis Acecatacora en pro y en beneficio de todos los salteños y alteñas. Se ha estado inaugurando redes de gas, redes de acantarillado, viviendas sociales. Hoy se va a entregar también, se va a instalar la piedra fundamental de lo que va a marcar la industrialización en la ciudad del Alto. Con el objetivo de seguir avanzando en la industrialización del país, el gobierno central inició la construcción de la planta Biodiesel 2 con una inversión de 278 millones de bolivianos, héroes de Sencata, conmemorando los 38 años del Alto. Y es importante dar algunos detalles de esta planta que marca el inicio de lo que sería una primera planta industrial en el Alto. Carlos Mesa manifestó que la prioridad de su bancada en 2023 es la justicia y que incorporar el referéndum revocatorio a la agenda es una distracción. ¿Qué establece ese proyecto de ley de garantías? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional delega la preselección de los candidatos y candidatas a una instancia que es un tribunal de méritos de comisionados que se llama tribunales de mérito para la elección de los precandidatos, de los candidatos a los cargos judiciales. Masiva marcha de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia descendió a la urbe paseña, rechazando la implementación del currículo educativo y piden atención de su pliego petitorio. Por su parte, el ministro reprocha accionar de maestros en su marcha y convoca nuevamente al diálogo para debatir el pliego petitorio que solicitaron los del magisterio. No hay ruptura. Y creo que es importante más que todo pedir al magisterio urbano en el marco del respeto, como maestras y maestros, como educadores que somos, debatamos. Debatamos este pliego sectorial, pero no debatamos el destino de la educación de manera unilateral, sino este pliego que ellos nos han planteado. Desde ayer lunes, el Banco Central de Bolivia vende dólares de manera directa ante una serie de especulaciones. Vamos a poder vender toda la cantidad de dólares que requiera la población, las personas naturales, a partir de la fecha. Entonces, el Banco Central de Bolivia abre sus puertas, reitero, a través del Banco Unión. El INE informa que la actualización cartográfica avance en un 74% a nivel nacional. El director Humberto Arandia señaló que próximamente se concluirá la actualización en Oruro. Casi tres cuartas partes del total del territorio nacional. Un avance significativo, sin lugar a dudas. Pando y venía, se cerraron hace varias semanas. En esta semana, estamos cerrando el departamento de Oruro. 35 menores se encuentran internados en Hospital del Niño con Dengue, 5 en estado crítico de terapia intensiva. La tensión por falta de espacio se está realizando en pasillos. ¿Cuáles? Tenemos en terapia intensiva A y B, 5 son pacientes graves. En reanimación tenemos una niña mayor también que ha ingresado, grave. Y 11 acá en pasillo. En total tenemos 35 Dengue. Una avioneta se precipitó y cayó a tierra en la comunidad Villaflor de Santa Cruz. La Fiscalía aperturó una investigación por tráfico de sustancias controladas. Se busca al piloto quien huyó del lugar. Se ha aperturado un hecho de tráfico de sustancias controladas a cargo del doctor del Castillo. ¿A objeto de qué? A objeto de que se pueda continuar con la investigación. Se tiene información de que una persona habría escapado del lugar una vez hubiera ocurrido el hecho. Una mujer que necesitaba un préstamo de medio millón de dólares acudió a ciudadanos colombianos quienes le pidieron un adelanto de 30 mil dólares. Posteriormente se percató los fajos de billetes eran falsos. A horas 18.00 del mismo día del 28 de febrero la víctima consigue la suma de 30 mil dólares los cuales fueron aceptados e indican que las mismas personas de nacionalidad colombiana se iban a constituir a su domicilio y para ello deberían de apagar sus cámaras de seguridad. En Cochabamba, transporte libre de la región del trópico levantaron los bloqueos en la carretera al oriente del país. Sin embargo, desde la terminal de buses informan que persisten las movilizaciones al occidente. Al oriente continúan realizándose por carretera antigua debido a bloqueos en el sector de Locotán. Esto es hasta un nuevo informe de tránsito. La gobernación de Santa Cruz informó que hasta este martes se hará llegar a Luis Fernando Camacho la ley de ausencia temporal para que esté firmada desde una celda en Chonchocoro. El legislativo acaba de enviar al ejecutivo la ley para que el gobernador la promulgue y será promulgada entre hoy y mañana dependiendo de los tiempos porque hay que llegar a La Paja, hay que ir a Viacha, a Chonchocoro y el gobernador ahí va a tener que recibir la ley.